El sexto feminicidio identificado como tal es el de Lorenza Sánchez de Díaz, 40 años. Ella murió asesinada a golpes de mazo por su pareja. Este se suicidó después del hecho. María Adela, Severiana, Mercedes, Isidora, Lorenza y Valeriana. Estas seis mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja en el primer mes del año. Cada una de ellas fue recordada por este grupo de jóvenes que realizó la intervención artística en las puertas del Ministerio de la Mujer. Uno de los voceros de la manifestación señaló que la ley por ellas, que tipifica el feminicidio, es un primer paso, pero aún queda mucho por hacer. Pedimos, por ejemplo, la creación de más centros de protección a las mujeres. Pedimos también creaciones o control riguroso sobre los organismos que ya existen para el acompañamiento psicológico a las víctimas en las comisarías o en los diferentes barrios y para el seguimiento mismo de cada caso, porque también cuestionamos el seguimiento de los casos. También exigimos, entre otras cosas, el apoyo económico a las víctimas, ya que una de las limitantes principales al exponerse a estas situaciones y al sufrir violencia son las limitantes económicas. Según un reciente estudio de ONU Mujeres, en el 79% de las muertes violentas de mujeres el victimario fue la pareja o su expareja. La consigna Cada Cuatro Días busca llamar la atención sobre la violencia contra la mujer, ya que solo en enero se produjo un caso de feminicidio prácticamente cada cuatro días.